Hola, ¿cómo están los tílios? Troll, digo, intro, fail. Hola, ¿cómo están los tílios? Pero acá estamos haciendo pan. Y con esta de música. Este es el especial 20 suscriptores. Este no va a ser el especial especial, por suerte. Le he hecho un previo del especial. Dentro de unas semanas ya tendrá el especial especial 20 suscriptores. Así que vamos a seguir. Me voy a decir, Diego, ¿de qué se va a tener un maldito reto? ¿Cómo? Ah, y sobre todo les digo que mi hermano nunca ha soportado el chile, Diego. Entonces yo no soporto. Para mí es como si fueran como 10 chiles. ¿Según él? ¿El taquín? ¿El taquín ese? Uy, no. Ese que no pica nada. Ya está cargado, claro. ¿El fecho de caducidad? 15 de diciembre de 2015. Se va a comer una caducado. Que le siga, que le siga. A ver. A ver. Órale. Miren para que vean que yo sí soporto. No. No. No está en directo, perdón. ¿Eh? Mi hermano, si se les lo dejo acá abajo para que puedan ver los directos. ¿Está citicando? Mi hermano sí soporta porque tiene mucha sal y limón. Suscríbanse a su canal. Miren, está. Está me fascinado, miren. Estamos más calentados. Cómele más. No. Miren, yo se estoy llorando. ¿Esto no fue el especial especial? ¿Esto no fue el especial especial? ¿Cómo el especial? Bueno, me hizo la bromita del refresco. El especial especial va a ser el extraño día de Diego. No se hace un previo. Igual que la extraña vida de Fernan. Voy a hacer una mini transición, yo no aguanto. Hasta luego. Bueno, pues, una mini transición. Ya no aguantaba y tomaba así con chelabros aquí. Esto no es muy cosa para el paro. Déjame que siga la casa de sus comentarios. Déjame que se le requieren de sudo. De forex. Voten más por Minecraft. Minecraft. Minecraft salieron muchos servos con la nueva actualización y mañana va a salir la nueva actualización de Minecraft. Así que voy a tener más servos un saludo a todos y los vemos en el siguiente video y en play. Chao, chao.